Hola, mi nombre es Juan Carlos Vega, tengo 22 años de edad, soy oriundo de la parroquia de Cabasquí, perteneciente a la Parroquia de Cabasquí, actualmente me encuentro viviendo en la ciudad de Chile. Practico deportes como fútbol, volei, básquet, entrenador, mi género musical favorito es el rock, mi mano favorita es el héroe de silencio y mi color favorito es el héroe de silencio. Realmente debido a la situación que está atravesando el mundo y nuestro país, hemos tenido que cambiar por completo nuestro estilo de vida, buscar nuevas formas y metodologías en el ámbito educativo, social, cultural y religioso. Es por eso que la realización de estos videos nos ayuda a comunicar estos nacimientos que nos están estimulando a los docentes de medicamentos que actualmente se están dando a los de la alimentación. En este video vamos a hablar sobre la salvadura de patología forestal, cuyo objetivo de estudio es la de enfermedades fisiológicas y parasitorias de los árboles y los bosques en el general. Estas enfermedades pueden ser causadas por factores bióticos, como pueden ser insectos, parásitos, microorganismos, bacterias, hongos, entre otros, o factores abióticos, que pueden ser la luz solar, la temperatura, el agua, o factores climáticos, penas y manuscritos. Es así que la patología dentro del campo forestal tiene gran importancia y busca dar la solución a problemas relacionados con las enfermedades que pueden tener las especies forestales. De esta manera podremos tener en la mejor conservación el manejo y la utilización.